Elegimos este tema porque nos pareció prudente, la verdad que es un tema muy interesante que genera muchas dudas, que mucha gente se acerca a consultar de lo que se denominaba antes vivienda de familia, como vos mismo dijiste, que a partir de la reforma del código en el 2015, ahora hablamos del régimen de protección a la vivienda. Es un instrumento muy útil, muy interesante, es muy fácil de acceder, la gente puede acceder a través de un trámite administrativo en el registro de la propiedad inmueble, y si no, consultar a su escribano de confianza y esto se hace por escritura pública. Digo que es muy útil porque lo permite proteger de ejecuciones y embargos, pero por crédito o deudas de causa posterior a la afectación. Esto es importante porque la gente en el imaginario considera que a lo mejor una vez que uno afecta el inmueble, este se encuentra protegido de todo y lo importante es que sean de cuestiones de causa posterior a la afectación. Claro, es decir que si uno tiene un juicio con antelación, haber puesto el bien como el viejo en la denominación bien de familia, no tiene ninguna validez. Exacto, va a protegerlo si la causa es posterior, si la causa es anterior, va a ser inoponible. Pero bueno, sigue siendo útil para cuestiones posteriores. Y también hay determinadas cuestiones que no se encuentran protegidas, que también es importante esto aclararlo a la gente. Igualmente resalto que cada caso particular uno tiene que ir a su profesional de confianza y analizarlo en la cuestión en particular, pero en general el régimen de protección a la vivienda no protege a la vivienda de deudas, por ejemplo, de expensas o de impuestos, tasas y contribuciones referidas a esa vivienda y tampoco en caso de que lo hayan sujetado a un derecho de garantía. Si le ofrecen garantía, digamos, construye una hipoteca y demás, no va a estar protegido obviamente. Y tampoco para deudas relativas a mejoras que se hayan hecho en el inmueble y en ese inmueble ni tampoco para deudas alimentarias. Si el titular tiene una deuda de alimentos por un menor, un incapaz o de capacidad restringida tampoco va a poder oponer la protección de la vivienda de familia. Y bueno, lo importante es que, porque la gente llega con la consulta y analiza lo afecto o no lo afecto, bueno, lo importante también es que se puede desafectar. Digamos, esto es una decisión que uno toma hoy, frente a un determinado panorama, frente a un determinado escenario, pero que el día de mañana puede desafectarlo. Bien. ¿Y qué es lo que sucede cuando se toma una decisión familiar de ese bien venderlo? ¿También se puede desafectar? Exacto. Exacto. Si el día de mañana, hoy mi vivienda familiar, hoy la quiero proteger de esta manera, lo hago. El día de mañana, por una circunstancia distinta, yo me traslado, incluso se puede desafectar el cine y afectar a otro, ¿no? Bien. Si yo traslado mi vivienda familiar a otro lugar. Bien. La idea de este instituto es proteger justamente un bien, pero que puede el día de mañana ser otro, ¿no? Seguro. ¿Y la gente lo usa como una herramienta de estar afianzado ya colectivamente esta historia de que debemos resguardar nuestra propiedad única que tal vez es el sueño de toda familia? Sí, yo creo que sí, porque es tal el esfuerzo de llegar a la vivienda, incluso, bueno, por ahí llegan con este concepto de bien de familia que uno rápidamente huica y dice, no, bueno, hoy estamos con este régimen que tiene algunas diferencias, pero sí, la gente conoce el instituto, lo quiere utilizar y lo importante es que sabe que existe la posibilidad, ¿sí? Entonces, bueno, llego con la consulta y rápidamente se puede bajar con la consulta y es algo que se puede hacer de manera muy sencilla, incluso, como te digo, con un trámite administrativo de Santa Fe, por ahí la gente de la ciudad de Santa Fe les es más fácil acudir al registro de propiedad inmueble y hacerlo mediante vía administrativa, por ahí la gente del interior prefiere hacerlo de otra manera, pero es un instituto útil y muy utilizado. La última, ¿es largo el trámite para efectuar, digo, todo esto y que esté conceptualizado así? No, 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 como les digo, van a consultar a su escribano, se resuelve hacerlo, se hace por escritura pública y eso sí, se tienen que escribir en el registro para que sea oponible a terceros, ¿no? Muy bien. Para que cualquiera que consulte sobre ese inmueble sepa que está protegido por este instituto.